Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, que busca aclarar si hubo trato de favor con ella en la Universidad Complutense de Madrid. Gómez se ha acogido a su derecho de no declarar. Esto tiene un objetivo político evidente, aseguraba. Solo basta con ver la lista de comparecientes. Más pronto que tarde la verdad pondrá las cosas en su sitio, ha añadido. La mujer del presidente, que ha entrado en la asamblea por el garaje, mientras que hace oír la ha recibido con tres autobuses con mensajes proyectados contra ella y su marido, solo ha señalado que su vinculación a la universidad es personal y profesional. En su primera intervención en la sala Caserón de San Bernardo de la Asamblea, ante la Comisión de Investigación, con gran expectación mediática y un centenar de medios acreditados, la esposa del jefe del Ejecutivo, que ha acudido acompañada de su abogado Antonio Camacho, ha explicado que se acogía su derecho a no responder, toda vez que el proceso se encuentra judicializado. De hecho, en ese momento ha cargado contra esta comisión, asegurando que la colección de denuncias judiciales y cantidad de bulos tienen un objetivo político. Todo esto tiene un objetivo político evidente, solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a coger a mi derecho a no responder a sus preguntas, tras cumplir con mi obligación de comparecer en esta comisión. Aseguraba con un gesto bastante serio y tapándose la cara con el pelo. Pero esta intervención lo hacía después de que una diputada de la Asamblea de Madrid le hiciera una pregunta muy clara sobre su relación entre ella y la Complutense. Y es que la diputada no puede entender cómo sin tener ninguna formación universitaria ha sido la única española en conseguir la codirección de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, una de las universidades más prestigiosas de toda España. Además, le preguntaba sobre si se reunió con el rector en su despacho, como los docentes suelen hacer y es habitual, o utilizó la Moncloa para reunirse con él. Como vais a ver a continuación, Begoña Gómez respondía a esto con un discurso sobre lo víctima que es. Un discurso que ha sentado fatal y ha generado una bronca en la comisión que se ha hecho viral en las redes sociales y que os dejamos a continuación. Pero antes, ya sabes, recuerda suscribirte y dejarnos un like. Con eso vas a ayudar a que este vídeo pueda llegar a muchísimos más españoles. Suscríbete. Soy plenamente consciente de que tanto esta comisión como la colección de denuncias judiciales, la cantidad de bulos... Mire, perdóneme, señora Gómez, pero... No, no, perdóneme, señora Gómez. Es que esto es una intervención... No, perdóneme, señora Gómez. Mire, el turno de intervención... Celada, señor Celada, señor Celada. Señora... Señora Zarzalejo, vamos a dejar terminar ese minuto que estamos controlando que ha pedido la compareciente y después sí le recuerdo, señora Gómez, que este procedimiento es pregunta-respuesta. Entonces, a continuación, le ruego silencio, por favor, déjeme que hable con la señora Gómez. La señora Zarzalejo le hará una serie de preguntas. Usted puede contestar o no puede contestar. Le ruego, por favor, que termine esta primera exposición y empezamos con las preguntas del hijo. Presidenta, quiero hacer constar que yo he hecho una pregunta muy concreta, que es la vinculación que tiene con la Universidad Complutense. Nada más. Muy bien. Termine ya, por favor. Gracias. Profesional y personal. Una vida profesional, labrada con mucho esfuerzo y con plena dedicación, como una más, como hacemos millones de mujeres cada día en nuestro país. Porque todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas, tras cumplir con mi obligación de comparecer en esta comisión. Más pronto que tarde, la verdad pondrá las cosas en su sitio. Muchas gracias. Señora Zarzalejo, es su turno.